La mamarita sin duda solo, dame la verdad, en el sacudurón No te quince ahora, que se esbolla a pisar, en la cabeza, en el sacudurón La mamarita sin duda solo, dame la verdad, en el sacudurón No te quince ahora, que se esbolla a pisar, en el sacudurón No te quince ahora, que se esbolla a pisar, en el sacudurón y yo quinta mara oye 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 ver la quebra tu no me va alcanza oye 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 se la morena la hora me va alcanza oye oye la mara y yo y sin corazón la verdad intenso tu no ¡Gracias!